Bueno, cuando se acabó la temporada fui a Alicante, en Javea, estuve ahí una semana descansando en la playa y luego fui a Georgia a estar con mis amigos, con mi familia, estuve ahí una semana por ahí también y fui a los montes, los sitios que no tenía visto antes, descubrí mucho sobre mi país que no sabía y nada, ahora estoy aquí para prepararme para la selección, con muchas ganas, con mucha ilusión encima este año vamos a tener muchos jugadores nuevos, va a ser muy interesante y nada, con los cinco equipos de España, creo que la liga hasta ahora estuvo muy duro pero creo que aún así va a subir el nivel un poco más cada partido cuenta, sabes, no hay como que, cuando había grupos más o menos sabías si estabas clasificado o no estabas clasificado, sabes, más o menos sabías cómo iba la cosa pero como hemos visto año pasado, último año, hasta el último partido de temporada no sabíamos contra quién íbamos a jugar, no sabíamos quién iba a ser en los play-offs, sabes y eso quiere decir que la liga se ha convertido en una liga muy interesante, muy competitiva y nada, creo que desde ahí solo lo que va a hacer es crecer no hay que olvidar lo que hemos hecho año pasado, sabes, pero hay que aprender de los errores y hay que mejorar todo lo que hay que mejorar y nada, la ambición de Baskonia es siempre siempre es lo mismo, siempre sigue igual y vamos a sacar nuestro carácter cada partido y nada, a tope, a tope hasta el final mejor en cada aspecto, sabes, quiero mejorar mi defensa quiero mejorar mi tiro quiero ser un jugador que puede jugar desde dentro y desde fuera también y quiero tener más armas para ayudar a ayudar a mi equipo Massage y en eso estoy trabajando todo verano y creo que con las confianzas de los entrenadores y eso vamos a ser buenos los jugadores nuevos que llegan aquí, bueno, más o menos saben, pero no saben hasta cómo va la afición, cómo va la cosa de carácter, cómo va la cosa de, no sé, ambición, sabes y en eso voy a ayudarles que aprendan y que se dan cuenta más rápido y más antes posible para que desde el principio no nos cueste, sabes, ajustar a este ambiente que hay en este club, sabes sí, sí, es algo que, no sé, si tienes, tienes y si no es muy difícil para cogerlo, sabes pero gracias a Dios que yo eso llevo desde, no sé, pequeño que no se llamaba, para mí no se llamaba carácter basconia es algo que tengo yo, es carácter mío pero al final cuando llegué aquí me encanta, me encanta porque la cosa va como soy yo, sabes hay que luchar cada partido, hay que, no sé, pelear cada posición y lo veo que la gente aprecia eso y cuando ves que gente te quiere por eso, quieres hacer más y más, sabes y nada, le estoy agradeciendo a nuestra afición cada partido que está poniendo un ambiente increíble